Damos gas en cambio rasante y nos vamos de entrenos con Alba Fernández. Queremos saber cómo le está yendo esta temporada a la joven promesa del motocross gallego. Este año nos animamos a correr el nacional portugués y con buenas posiciones. Me tratan bien, los portugueses me animan bastante a pesar de que no me conocen casi y me lo paso muy bien. Los circuitos tienen una organización muy buena, están muy bien preparados. Nos enteramos el otro día de que iba a haber el campeonato gallego. Igual no podíamos correr porque igual coincidían las fechas con el campeonato portugués. Pero nos dijeron el otro día de que hay carreras que no coinciden, podemos correr cinco pruebas del gallego. Se corre en Portugal una carrera del europeo y queremos animarnos a hacerla. Nuestro sueño es quedar entre los diez primeros, pero para eso hay que trabajar mucho. Ganar el título va a estar difícil porque, por ejemplo, hay niños que en 2014 ya corrieron en el europeo, alguna carrera del europeo. Esta es mi moto de esta temporada. Es una KTM de 65-2017. Un punto a favor de los demás es que ellos la tienen muy preparada. Tienen culatas, escapes y la mía está de serie. Yo quiero agradecer a mis patrocinadores de este año, que son Casa 3, Transportes Mi Trans, Geni de la Torre, Anova Peneira, M-Bikes y Más Gas. Este año se animó a patrocinarnos, por ejemplo, Brand Sobrado, pero lo conocen por Pincho de Redondela. Y una vez se nos estropeó la moto y se la llevamos allí, por confianza, no, no es que nada. Y él se ofreció ayudarnos desinteresadamente con los arreglos de la moto. Después de arreglarme la moto, voy con él a probarla, que eso nunca se lo voy a hacer a nadie. Y él lo hace y me da más seguridad, porque él también escucha la moto y mira cómo va mientras yo la pruebo. Por la semana no podemos debido al trabajo de mi padre, pero los fines de semana solemos ir a entrenar si no hay carreras. Porque ahora tenemos casi todos los fines de semana con carreras. Además de todos los patrocinadores que dije antes, también quiero agradecer a mi familia, a mi padre, a mi madre, a mi abuela, que son los que, bueno, mi madre me lleva a los circuitos, viene y es un sacrificio grande. Y mi padre y mi abuela pues me ayudan mucho. ¡Suscríbete al canal!